Bienvenidos a estas intensísimas, hiperpolitizadas, polémicas, ardientes, encuestadas y debatidas ¡Santas noticias! ¡Santa carrera electoral! Y esta semana los competidores estuvieron como locos metiendo pedal por toda la patria electoral. Hicieron una escala recién para el debate, pero ni un minuto para su esfuerzo de ir tras el votito del último bruguayo en el último rincón del país. Por un lado Daniel anunció parte de su gabinete con la gran novedad del Pepe y Danilo como candidatos a ministros de ganadería y de relaciones exteriores. Y si bien muchos dicen que al pelado le metieron a prepo a los dinosaurios para juntar más votos en el tirón final, Daniel lo explica con la claridad de un director técnico justificando el plantel. A apostar a la renovación, a generar nuevas caras, pero a su vez también lograr aunar y sintetizar la experiencia y el aporte. Y el Pepe ya dijo que está dispuesto hasta sentarse a hablar con un solo uruguay. Acepté más que nada por lo que puedo convocar para que le ayude. Ahí hay gente que la conozco. Para mí no son ningún cuco. Seguramente que hay de todo. Y cuatro por cuatro hoy es una cosa baladiza. ¿Qué dijo? Y Danilo, ya pensando en ponerse el traje de canciller, no tuvo ganas de volver a decir que Venezuela es una dictadura. Me parece mucho más importante trabajar para construir diálogo y poder superar esta crisis humanitaria. Las definiciones son importantes, pero a veces pasan a un segundo plano. A mí no me cuesta nada lo de Venezuela. Es una dictadura. Y es una dictadura tremenda. Claro que a los de la coalición multicolor, mucha gracia no les hace esto del Pepe y Danilo. Más de ocho millones de dólares por día que el Estado necesita pedir prestado para poder abrir las puertas. El padre de eso es Astori. Y le están nombrando los ministros. Claramente más de lo mismo. ¿Y cómo estarán los blancos con este asunto que hasta hicieron aparecer al mismísimo? Vamos todos. Un, dos, tres. ¡Raúl! 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 Si nos hablan de la renovación, pero todo el equipo que presenta ya estuvo. Son los mismos. El único que falta es Raúl Sendik. Y obviamente, el líder de la oposición aprovechó para echar leña al fuego de la hoguera progresista. Ahora lo que se tiene que terminar son políticos que jugaron al empresario con dinero del pueblo y dejaron empresa fundida. Y Luis, después de tanto negociar, al final se sacó la foto con sus socios multicolores. ¡Viva, viva! Esta es una imagen. Esta puede ser la famosa foto que algunos querían. Los mejores hombres y mujeres de los partidos que están acá, quiero que estén en el gobierno para hacer una obra revolucionaria. Pero, che, paren un poco. Miren cómo se pone Daniel. Paren, che, qué cosa. Mira cómo se pone. Yo respeto al hijo de la calle que hoy es quien se pone a nosotros en este balotaje. Lo respeto porque creo que es una buena persona. El problema es lo que el proyecto del país representa. Será buena persona, pero para Daniel también es un poco... ¿Cómo decirlo? A Luis la calle que dice que está todo horrible. Es bueno que escuche, que no sea tan necio. Que escuche, hay muchas cosas que han mejorado. Pero de paso, el ex intendente volvió a ser autocrítica con la inseguridad. Y por supuesto que tenemos tareas pendientes. Vamos a solucionar el problema de seguridad. Y para ponerle más calor a una región que está políticamente en llamas... En Brasil, el ex presidente Lula dejó la prisión. Pero no la espada de Damocles de las corruptelas de su PT. Y en Bolivia, Evo quería perpetuarse en el poder. Terminó reculando con la ayuda de los militares, digamos. Y refugiándose en México. Y por supuesto, en nuestra vuelta ciclista electoral, no podía faltar el tema en campaña. Y me pareció espectacular la transparencia y que se vuelvan a hacer las elecciones. Creo que fue verdad que me siento feliz de que Lula libre. La diferencia que ha habido con otro país, por ejemplo con Venezuela, es que las fuerzas armadas y policiales se pusieron de al lado del pueblo. No estuvieron dispuestos a reprimir al pueblo ni a apoyar a un presidente que había cometido fraude. Cuando la justicia de un país falla en algún sentido, simplemente entenderla, sea cual sea la posición personal. Así están las cosas, con el último debate recién terminado, con los multicolores, cinco puntos arriba del frente en la última encuesta de opción consultores en Telenoche. Con otras quedan al cupito aún más despegado. En una carrera que al pelado se le hace cada vez más cuesta arriba, pero todavía metiendo pata en estos últimos kilómetros de la vuelta política del Uruguay. Y así termina este rocambolesco resumen informativo. Esta barroca síntesis de la realidad de nuestra penillanura suavemente ondulada que hemos dado en llamar. Y mañana estableceremos nuevamente un contacto. Los quiero mucho. Arriba. ¡Santas Noticias!